Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con Ticomán, contando de 1 a 10 de forma dramática. Tengo la cámara así como, el gas encendido. Pero todo para un distinto lado. Ahí está el diálogo, como Marlon Brando. ¿Algo de Thundercats o algo de gatos? No, este es un 10 en 10 que yo siento que ya lo hemos hecho, pero en mi registro no está, así que ahí va. Son 10 cuarteles de héroes geekos. Guaridas, guaridas. O sea, 10 baticuevas. La número 1, el cubil felino de los Thundercats. Ahí está. Este fue la fortaleza de los Thundercats en el tercer planeta cuando se vinieron a estrellar aquí. ¿Cuánto tiempo le habrán pasado haciendo? No mucho porque contrataron mano de obra local. Fue diseñada por Tigro, pero ya se habían hecho amigos de los Bearbeels. ¿Te acuerdas? Unos como osos de peluche, pero robotizados. Entonces esos son los que hicieron el... ¿Volaron, pero...? Volaron, pero... Volaron bien. Y no les pagaron. Oye, me voy a decir, ojalá que les hayan pagado bien. Sí, tiempo a éxito, porque... Pero mira, como fortaleza no lo entiendo, porque fíjate, tiene un barranco enfrente y un puente y todo, pero tiene la gran montaña, ¿verdad? ¿Dónde solo se pueden tirarlos? ¿De arriba? Ajá. Solo saltaba y ya caía en la cabeza del... Y de este lado estaba bien... O sea, desde aquí le puedo tirar un bici, el puto. Ajá, qué va. Entonces, esta dicen que fue basada en el cubil felino de Fondera. Porque llegaron otros tipos y decían, ¡eh, igualito! El número dos, el Sanctum Sanctorum del Doctor Strange. ¡Estrange! Que apareció por primera vez en Strange Tales número 110 en julio de 1963. Y la dirección es famosa, el número 177A, Bleaker Street de Nueva York, en Greenwich Village. Y esa es la dirección real, la de abajo. Abajo, arriba está la casa en cómics, pero esa dirección existe en la vida real. Y lo que está es una tienda de tatuajes y de... Y de así de... Bueno, y vos sabés que hay un tour para aficionados Marvel que visitan todas las direcciones en la vida real de las cosas que aparecen en Marvel. Y dicen, ¡ah, aquí estaría el edificio loco! El Maxter. El Maxter Building. Y van a esta dirección también. ¡Cabal, cabal! Pero, ¿dónde está el Sanctum Sancturum que se ve en las películas? Esa no existe. Esa sí es digital, CG. O sí existe en una casa. Por otro lado. Es el frente de una casa y arriba... Le han hecho la parte. La verde. Y este está basado en un apartamento que compartían varios escritores de cómics. O sea, por lo menos la apariencia. El número tres... Pero ese... Bueno, ya pasa. El número tres. La Fortaleza de la Soledad. De Superman. Ay, pues es que era de la Elsa. Que ha tenido bastantes versiones. La primera fue una... Y un dinosaurio. También tiene una copia de Batman. Sí, se la robó el Batman. Bueno, la primera versión era... Estaba en las montañas... ¿En las montañas? ¿Cómo para hacer Soledad? Estaba en las montañas afuera de Metrópolis. Esas figuras de ahí son de sus amigos. Son figuras de... Son maniquís. Esculturas. Inflables. Mira, es Fortaleza de la Soledad. Pues sí. Ahí lo que pasa en la Fortaleza... Claro, Superman entra y... ¿Querán no hay detrás de cada uno? ¡Sole! Ya vine. Unos de castaditos de por ahí, vea. Unos de Carbaudia. Incluyendo el dinosaurio. Sobra, todo el dinosaurio. Bueno, la cosa es que tiene varios... Tiene varios mementos alienígenas. Tiene un zoológico de alienígenas. Tiene un arsenal de armas confiscadas a amar a... Sí, alienígenas también. Todas alienígenas. Y también tiene un diario donde registra sus aventuras que son páginas de metal que las puede tallar con su vista de calor. ¿Qué? Sí, es... Querido diario. Hoy conocí a Batman. Era bien lindo. El número cuatro. El arca de los Transformers. Ahí está, mira, el arca. Ya tiene más sentido porque es la nave en la que vinieron. Es la nave en la que vinieron y ahí... Se estrelló en el monte St. Hillary, un volcán que está basado en el monte Santa Elena. Ese es el Jim Hutter, el que hizo la mitología inicial. Dijo, bueno, agarramos este. Y no le puso monte Santa Elena porque creo que había reventado hace poquito. Entonces dijo, no. Mount Helen. Mount St. Helen. Entonces, esta en la serie de televisión nunca se nombró. Se nombró en los cómics. Pero ya después... ¿El monte o la nave? La nave y el monte. ¿Cómo que el nombre? ¿El arca? Siempre le decían el arca. No, pero en la serie nunca dijeron, vamos al cuartel. De veras. Sí, pero ya en series posteriores dijeron, sí, el arca. Así se llama. Hasta hace poco, hasta hace un par de años, fue que sacaron un juguete transformable del arca. O sea, por un montón de tiempo solo era una nave que estaba estereada en el volcán. Pero en la serie nunca se ha transformado. En la serie nunca se ha transformado. Hasta en la serie última de Netflix que hubo que se llamaba Guerra por Silvetrón. Ahí está la foto. Ah, y hace poquito salió uno transformable del Nemesis, que es la nave de los Decepticons. Está bien chiva. Número cinco, Alconia. Bueno, aquí no me acuerdo cómo le decían, que era de los halcones galácticos. Que en inglés se llamaba The Hawk Haven, o el hogar de los halcones. Pero sí tenía un nombre. No me acuerdo si ese era, pero yo confío en Wikipedia. Así que... Fíjate que ya viendo todo esto, en el espacio exterior, ¿por qué tener un tema de halcón? Las alas no sirven de nada. Pero ellos en vacío del espacio. Volaban, volaban también en el... Adentro de los planetes. Ahí sí, pero todo era, pero casi toda la aventura que era en el espacio. Es que mira, esas alas son antenas y paneles solares. Pero están bien diseñadas. Orejas, antenas. Un buen diseñador. La onda es que por un montón de tiempo solo tenía la galaxia limba. Solo tenía un policía. Que era el capitán Telescopio. Esas élites no le decían algo. Algo, sí. Y su único acompañante era el halcón. El halcón vigía. Con vigía. Pero después ya eran los silversias. El Pippin Tom halcón. Ah, el fisgón. Y el número seis. Seis. El seis, que le hubiera puesto número cuatro. Es el edificio Baxter. Este originalmente era un edificio de treinta y cinco pisos. Que, déjame ver. No tengo la dirección aquí. Qué diseño ese con el cuatro ahí arriba. No, es que ese es... Espérate. El primero es el edificio Baxter. Tiene más sentido. Es un edificio. Pero es un edificio de treinta y cinco pisos. Solo los cinco pisos de arriba eran de los cuatro fantásticos. Que los alquilaban. O sea, no eran dinero. Y abajo estaban otros tramados, otros inquilinos. De puta sufrían. Cuando llegaban los supervillanos. Ay, puta. Imagínate. Ya eran los cuatro inquilinos por estos cuatro cabrones. Imagínate que yo me quejo cuando una vez al año nos hacen hacer la evacuación de prueba. Y aquí cada vez que los atacaban, las alarmas para afuera. Les destruyeron el edificio. Les destruyeron el edificio. Y entonces ahí los cuatro fantásticos compraron y erigieron este edificio de cien pisos de altura donde eran todos ellos. Y tenía ese... ¿Quiénes vivieran ahí? Nadie dijo que eran cuarteles secretos. El número... Deja ver. Número siete. La mansión Avengers. ¿Qué? ¿Cuál de estos tres era el que tiene la A? Son diferentes versiones que les quise poner ahí porque el diseño no es como que... El de abajo nunca lo había visto. Eso fue porque la mansión la han destruido dos veces. Entonces en una de esas reconstrucciones hicieron ese edificio que ya era... Más bunkerizado. Ya era un bunker, cabal. Ya era más corte. ¿Se parece al de las películas? ¿Y por qué las destruyeron? Ah, es que las descubrieron por la A. Entonces la... No, la A es la nueva. Ahora que sé una A y una A, pero bien gran. Está grande que nadie la va a ver. Este está localizado en... En la minúscula. Este está en el 890, la quinta avenida de Manhattan. H.A. Ah, ven. Burlémonos de nuestros enemigos. Hacer en cualquier fondo menos Comic Sans. Sí, sí, sí. Esta originalmente era la casa de Tony Stark. Pero la donó a los Avengers. Era para reducir impuestos. El número 8, el castillo Grayskull. Grayskull. Está el castillo Grayskull que en los cómics originales... Este era un castillo que estaba ahí y que nadie podía entrar, ni siquiera Jimán. Pero él lo protegía para que nadie entrara también. Que más parecía castillo de los malos. Sí. En la serie de animación que vimos, a mí me parecía lo más metal que en mi vida había visto. Y decir, qué bárbaro. Era lo máximo para mí ese concepto. Ya con el tiempo. En la serie Filmation, sí, cabalera. Era el hogar de la diosa, de la sorces. La hechicera. Y Jimán entraba. Era donde hacían su... O sea, ni Jimán entraba en los cómics. No, en los cómics nada. Él no podía entrar. Y Skeletor también entraba como que era su casa también. Lo que sé es que mirar el tamaño de la puerta. Y luego mirar el tamaño de cada una de las torres. O sea, es paja que ni un brazo le cabía ahí al Jimán. Tiene que agachar. Es una caseta de teléfono. No, pero es Bigger and Insight. También. Y me llegaba eso que las dos espadas, una de Skeletor y de Jimán, eran la llave. Esa idea era bien chiva. Pero ahí más bien no eran ni siquiera... No eran ni del uno ni del otro. Era un lugar donde estaba el poder. Era un castillo. Pero si vos tenías las dos espadas, ya podías entrar y tenías acceso. Como que los dientes estaban haciendo frío allá en el juguetito. Como Castle Anthrax. Es que por dentro... Mira. Ah, sí. Se encogían. Es la edad. Estaba haciendo frío. La número 9. La Sala de la Justicia de los Superamigos. Ahí está. Mientras tanto, en la Sala de la Justicia. Esta se introdujo por primera vez en televisión. Nada más era para la serie animada en 1973. Esta está basada en un edificio de Cincinnati que es la terminal de tren. La Cincinnati Union Terminal. Era porque en Ana Barbera los estudios de animación estaban en Cincinnati. Entonces, esto lo pasaban viendo todos los días. Entonces, a la hora de hacer el cuartel de la Liga de la Justicia, dijeron, este edificio se ve bien como... Se ve bien cuartelesco. Entonces, lo basaron en eso. Así se ve en la diarrea. Y de esa piscina salía más sin llevarla de enfrente. Fíjate que este edificio lo... Yo pensé que es el parqueo de Aquaman. Ahí tenía los delfines. El baño de Aquaman. Este edificio lo incluyeron en cómics hasta el 2007. Cuando esto se convirtió en uno de los cuarteles de la Liga de la Justicia que tenía satélites, tenía en la luna, tenía por todos lados. Y la número 10. Ya le mencionaron la baticueva. Chan, chan, chan. Que originalmente en los cómics de Batman solo... No había baticueva, no existía el concepto. Sino que era un pinche túnel que tenía desde la mansión Wayne hasta una granja, un establo, donde estaba el bautimóvil. Ahí, solo eso era. Pero después, en los seriales... Pero la granja estaba como a dos kilómetros, así que el Batman llegaba bien cansado al bautimóvil. Necesitaba otro bautimóvil para llegar al bautimóvil. Inventó la bautimóvil. Entonces, en las series que pasaban en cine, que eran los cortos en cine, ahí sí se les ocurrió hacer una serie de... De un cuartel que era accesado a través del reloj de la casa de los Wayne. Y que ahí ese sí era un cuartel. No así de este tamaño, pero era un lugar... Pero ya tenía el concepto. Ajá, ya tenía un su estudio ahí. Un man cave. Entonces, eso lo llevaron a los cómics. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!